5, 4, 3, 2, 1 Aquí es hoy, tacos de barbacoa el güero La barbita de tránsito contra esquina de los bomberos Hace 28 años se iniciaron con puros tacos de barbacoa, dorados y blanditos Ahorita ya tienen quesadillas de asada, chorizo Todo está muy bueno Si andas por aquí por el rumbo y no los has probado Deberías de darte el gusto O haz tu pedido para llevar O que te entreguen a tu domicilio Yo te recomiendo un taco dorado, una quesadilla de asada y sus cebollitas Si ya los probaste, platícame cómo te fue y qué te pareció